perfecto, busca Gonzalo Sosa la pisa Tiago Taborda abre la cancha para Rodrigo Fubis Rodrigo Fubis con el centro gol gol de Racing el centro de Rodrigo Fubis y descuenta Racing 2 a 1 y falta falta una eternidad Federico falta mucho, falta mucho y es importante el descuento para Racing porque no estaba encontrando el juego no podía marcarla no es mejor que Jesucristo este κά oso چo Avanza el 10 Domina con su botín Izquierdo Abre para Barros Ay, no la pudo dominar el 4 de Independiente Y sale Racing ahora El esférico lo va tomando Vito, en el medio del área Una situación de peligro para Racing La pelota la tiene otra vez Racing Ahora por el costado Salía Thiago a marcar Quiere complementar Barros La pelota le queda a Racing otra vez En la proyección con el 10 El remate de Sosa Uno de los más interesantes Matías Castiglione Puede estar acá, puede enganchar Castiglione El remate que puede quedar acá El remate de Travesaño Travesaño impresionante La jugada dinámica impresionante De esta dedo Poli De pegar Fuerte y raso Para buscar a un pick Que la desvíe y que se meta adentro La pelota le va a llegar para Poli El número 8 Que mete Panos arriba para hacerlo Barros Devuelve el 11 de Racing Castiglione Este para Sosa Que traslada, termina jugando sobre la izquierda Termina entregando ahora sí Para Sebastián Flores Sebastián Flores hacia adentro Para Gonzalo Sosa El caño de Gonzalo Sosa Continúa Gonzalo Sosa La dejó para quien? Para el 9 Para Castiglione Castiglione que gira el remate Por arriba el remate de Castiglione El primer tiro al arco De este complemento Fede Valderrama Abre la cancha en el costado de izquierdo Racing con Rivas Y con Castiglione Después La próxima jornada veremos Pero Atención Que captura Tommy Pérez Tommy Pérez Que ya metea Juega Sobre la derecha Atención Puede tirar al centro Atención Lo tiene Racing Tiene el rebote El arquero En este soleado Estaba Don Prudetita Matiuzzi ¡Coli! Cabeceaba primero Cabeceaba primero Anselmo Se puede venir la contra del club De la Ribera Atento 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 Estaba Castiglione Querido Fede Lindo partido La bocha que ya la tiene Luchi Tocaba para Castiglione Castiglione que sale jugando Lo talaban Lo chocaban Justo a lo que es El desarrollo del partido El saque de arco Por parte De Thiago Deberis Bueno Fue largo ahora Cuando suele Con Thiago Benítez Barros Funes Pierde la pelota Un placer Recibirlos a todos Tanto a los socios Hinchas de Racing Como a los del equipo Que hoy nos Nos acompaña aquí Cuando ataca ahora Flores De Belis Abre sobre la Derecha Para Castiglione Matías Castiglione Va a ir hasta el fondo Matías Castiglione La falta De Belis que va a jugar largo Juega largo De Belis Hay una infracción Por supuesto Del defensor de Belis Y se va a ganar la amarilla Necesario Si porque le podían ganar Tranquilamente Con el golpe roja Doble amarilla Es roja Fumis El pase de cuatro Habiendo la cancha De un costado Para el otro La domina Arras y finalmente Igual Por el costado Zurdo De Rivas Arras del suelo La tiene Fianza Y se los pueda ver En cancha Bueno también Hay que mencionar Lo de Voy a decir La rotación No rotación Sigue Arruba Remató Un despeje defensivo La sacaba Tiago Benítez Le vuelve a quedar Otra vez a Racing Con otro centro Al área Cabezazo En ofensiva Fumis Fumis Termina Jugando ahora Con Castellione Hacia atrás